Nuevo Laredo Nuevo Laredo Su clave cuarenta y dos y su grado comandante La mafia su profesión y la ley su contrincante Muy bravo salió el señor, miembro de la letra grande Al frente de su comando siempre cumple sus misiones Disparando y ordenando, tumbando al que se interpone Con su metralleta en mano, al estilo de Al Capone Lo que se debe se paga, tarde o temprano mi gente Eso que les quede claro, conmigo nadie se mete Descansa querido hermano, ya vengala fue tu muerte Las cosas están calientes, pero así es este trabajo Todos estamos conscientes y listos pa' los palazones Aquí les hacemos frente, sean afis o sean guachos Su clave cuarenta y dos y su grado comandante Un hombre de mucha acción, del cártel muy importante Cuidado con el señor, porque no perdona a nadie Un hombre de mucha acción, del cártel muy importante